La siguiente ponencia corre a cargo del doctor Manuel Macías de la Universidad Politécnica de Madrid. Manuel nos va a hablar de la plataforma de materiales para facilitar el cumplimiento con criterios ambientales. Muchas gracias, Juan Antonio. Yo también me sumo al agradecimiento al Instituto y me parece muy interesante este tipo de seminarios, sobre todo que sean gratuitos. Y que sirvan para algunos estudiantes conseguir esos créditos que algunas veces son muy necesarios. Yo quiero continuar lo que quizás hemos estado en toda la mañana hablando y es… nos vamos a hacer una pregunta. Es la tuya. Ah, perdón. Ha habido un error. Ya digo, a ver si estoy aquí, ya me lo manipulo ya. Bueno, pues quería responder a esta pregunta. ¿Cómo las herramientas valoran la información de los productos de construcción? Es decir, hay una forma de valorarlo, es muy sencilla. Aquellos que tengan información se les valora. Pero hay otras formas que plantean estas herramientas, como yo me voy a centrar en Lidia, en verde, porque son las que pertenecen al grupo de los Green Building Council, que es donde nosotros hemos desarrollado nuestra actividad, decía que hay preguntas o puntos que se obtienen por respuesta a otras preguntas en el uso de estos materiales. Y esto es lo que yo quiero aclarar hoy. Bien, para recordaros a todos, las herramientas verde, Lidia y Brian, que son las tres que hemos mencionado toda esta mañana, pues tienen diferente forma de tratar la información que se les ofrezca este tipo de… esta información que hemos estado valorando esta mañana, los DAP. En concreto, pues verde, residencial y oficinas, pues valora la información a través de las DAP, valores al porcentaje de uso de material local, reutilizado, reciclado y reciclable. Lid, pues valora igualmente, pues da puntos al uso de DAP, de materiales con DAP, y un punto a aquellos materiales que sean mejores que la media de la industria. Y aquí es donde me voy a centrar. Brian también da puntos por la disponibilidad en la información e incluso habla de ACVs cuando en algún tipo de productos. Y voy a empezar por verde ya profundizando en cómo se valora esto. Verde valora los materiales en un crédito que es el impacto de los materiales de construcción distintos del consumo de energía, puesto que el consumo de energía ya va valorado en otro criterio. Quiere decir, la energía embebida va valorada en otro criterio. Luego también se valora el consumo de energía, pero no aquí. En este criterio lo que hace verde es estudiar del edificio propuesto lo que conforma lo que llaman los elementos durables o permanentes del edificio. Es decir, la envolvente y la estructura, además de las medianeras y las particiones interiores. Bien, en esta página que es de la herramienta, de los datos de entrada de la herramienta, lo que se pregunta es cuánta superficie hay de cubierta, cuánta de forjado, etc. En esta página se habla ya específicamente de aquellos componentes que conforman el forjado, en este caso es el que figura aquí, pues qué porcentaje de material por unidad funcional es de tipo local, procede localmente, o bien cuánto es reutilizado, reciclable o reutilizable. Y en esta página de aquí me pide que conforme una base de datos, aunque tiene una, que es la que conforma el edificio de referencia que veremos, y que introduzca de cada uno de mis materiales de construcción aquellos datos que corresponden a la declaración ambiental de producto. Es decir, el A1-A3 que se ha mencionado aquí. Bueno, esto es una labor totalmente injustificada con los medios que tenemos ahora, pero hasta que esas bases de datos que nos han contado, que están haciendo aquí en el Instituto, que nos pueden facilitar en la valoración de la obra, pues todos unos criterios que incorporen los datos ambientales, pues estaría resuelto este tedio de meter estos datos aquí. Pero, en fin, lo que quiero decir es que esta herramienta valora los impactos que se generan de esos productos que yo estoy introduciendo en el edificio propuesto. ¿Y cómo los valora? Comparándolos con un edificio de referencia. Y ese edificio de referencia, ¿qué materiales de referencia tienen desde el punto de vista ambiental? Pues hoy por hoy los que tienen son los de una base de datos existente, que es la del ITEC. Esa es la media de referencia de los impactos de los materiales de construcción que hoy compara. Bueno, esto, claro, evidentemente cualquiera que esté aquí me dirá, bueno, pues eso no está bien, porque ¿de dónde ha sacado esos datos esa base de datos? Bien, y aquí entra la ponencia anterior sobre el tema de la base de datos que tenemos que establecer. Y, en este caso, lo que tendríamos que hacer es lo que voy a proponer ahora como proyecto de trabajo, que es en el que estamos involucrados ahora. Es decir, habría que hacer una base de datos o un estudio de cuáles son los materiales de referencia desde el punto de vista ambiental. Y en eso es lo que estamos. ¿Y cuál es la situación para el IT? ¿Qué es lo que hace el IT? ¿Qué valora el IT? Bueno, el IT tiene dos criterios fundamentales en el tema de análisis de los materiales de construcción, que son el crédito 1 y el crédito 2, que habla del impacto, de la reducción de impacto del análisis de ciclo de vida, que obtiene hasta cinco puntos, y la declaración ambiental de producto, es decir, la información de la declaración ambiental de producto, que le valora con dos puntos. Bien, ¿en qué consisten estos dos créditos? Como los créditos fundamentales de esto que estoy hablando yo, es decir, en cómo se va a manifestar la información que dan las declaraciones ambientales de productos en la valoración que hace el IT. Pues, concretamente, en el crédito 2, que dice, que habla de la declaración ambiental de producto, hay una opción del cumplimiento del criterio que nos dice que nos da hasta un punto si cumplimos una serie de requisitos, que es conseguir que al menos 20 productos de la instalación permanente, la que yo mencionaba, de al menos 5 fabricantes diferentes, dispongan de edad genérica con verificación por tercero, es decir, tipo 3. Ahí obtenemos ya un punto. Pero hay otro punto que ese no lo obtiene nadie de momento, porque no sabe cómo hacerlo. Y es que me dan un punto por si cumple que esta opción, si el 50% valorado en coste del total de los productos instalados de manera permanente dentro del edificio son productos con DAP verificados, es decir, los anteriores, por terceros, que demuestren una reducción del impacto con respecto a la media de la industria, relativa a ese producto en uno de los tres que figuran en estos, que son los impactos que calcula la edad. Bien, esta media de la industria es la que no está disponible, es decir, no sabemos cuál es la media de la industria. ¿Cómo se puede hacer la media de la industria? Bueno, nosotros en el mes pasado estuvimos con la gente del equipo técnico de LIT presentándoles esta idea. La idea nuestra es que la media de la industria se obtenga a partir de las declaraciones ambientales específicas genéricas y las declaraciones ambientales específicas de cada uno de los productos de la industria, por ejemplo, pues yo que sé, Ispalit, que tengo aquí delante. Pues la media de la industria de ese tipo de producto puede ser generada y, por tanto, tendríamos la posibilidad de que aquellos que certifiquen un edificio con la herramienta LIT puedan obtener un punto si cumplen esta opción. Es decir, si el 50% en el coste total de los productos instalados utilizan materiales que tienen una… en el cálculo de impactos que vemos aquí son mejor que la media de la industria. Este sería, por eso le llamo, el proyecto 1, seleccionar los materiales más utilizados en la envolvente y la estructura y la referencia para el cálculo de impacto de las medias de la industria. Y el crédito, o el proyecto 2, que corresponde al crédito 1 de LIT y que son idénticos a verde. Debo decir que verde es anterior al LIT en cuanto a la valoración de este tipo de análisis. O sea, que no es que haya sido traspuesto, sino que verde ya hace seis años incorporaba este tipo de análisis. Bien, pues en este crédito que dice exactamente en la opción 4 del cumplimiento, dice que para una nueva construcción, realizar un ACU de materiales de cerramiento y estructura del proyecto que demuestre al menos una reducción del 10% comparada con el edificio de referencia. Aquí el problema está en definir qué es el edificio de referencia. Porque el edificio propuesto, lo sé yo, es el mío, que tiene unos materiales, que tienen una DAP, pero lo que no sé yo es cuál es el de referencia con el que voy a comparar esto. Entonces, la idea nuestra, y así se la hemos puesto al USGBC, es que el edificio de referencia sea el edificio que también lo marca la guía de LIT, que es el edificio que define la ARRAE 90.1 en cuanto a los temas de energía. Bien, pues ese edificio de referencia esté compuesto por materiales que correspondan a la media de la industria que hemos calculado anteriormente. De forma que yo puedo acceder a este crédito o a estos tres puntos simplemente comparando mi edificio con ese edificio de referencia que ya me lo ha calculado alguien, porque alguien ha puesto cuáles son los materiales de referencia que corresponden a la media de la industria en ese edificio de referencia. Bueno, es un trabalengua esto, pero la verdad es que es así. Es decir, lo que hacemos en energía lo haremos también en medio ambiente. Es decir, nosotros en energía lo que hacemos es comparar el consumo energético de nuestro edificio con uno de referencia que está compuesto con la misma orientación, la misma forma, etcétera, pero con componentes distintos o envolvente distinta. Aquí, además de la envolvente, la estructura es una parte fundamental. Por tanto, nuestro segundo proyecto es definir cuál es el edificio de referencia para cada uno de las tipologías y los climas y en función de la media de los materiales que habíamos calculado en el proyecto 1. Esos son los dos proyectos que, una vez que estén disponibles estos datos, podremos acometer esta opción 4 en la valoración LEED o la opción de materiales en la valoración con verde. LEED también tiene otros criterios que tienen que ver con las fuentes, los materiales de los recursos, de dónde vienen los recursos. Y aquí, fundamentalmente, son criterios de transparencia. Es decir, tanto el criterio 3, el 4 y el 5, que no voy a pasar de ellos de una forma rápida, lo que valora es la transparencia en cuanto a la comunicación sobre la procedencia de los materiales. Tanto el criterio 3, o sea, sí, el crédito 3 en sus dos opciones de cumplimiento, en esta opción 2, pues, lo que valora es las prácticas de extracción líderes o punteras, y en esto, pues, habla de la responsabilidad extendida del producto y del contenido reciclado. En el crédito 4, seguimos hablando de materiales, de los ingredientes, en materiales y lo que valora es la seguridad y lo que tiene que ver con la contaminación de esos materiales. Entonces, tiene igualmente dos opciones de cumplimiento. La opción 1, que tiene que ver, pues, con la declaración saludable del producto, el análisis de Cradle to Cradle y otros. Y luego la opción 2, que tiene que ver, igualmente, con los ingredientes, también, en este crédito, y que aquí habla de cuáles son las opciones de cumplimiento, también, en cuanto a criterios de transparencia. El criterio 5, igualmente, lo que habla es de la gestión de residuos y de construcción y de emolición, como nos había comentado antes el anterior ponente. La opción 1 es evitar el vertido hacia un vertedero y desviar esos residuos hacia una reutilización o reciclado en un 50% o en un 75% en su totalidad. Bien, otra de las herramientas de evaluación tiene que ver con la evaluación de infraestructura. En este caso, pues, el tratamiento de los materiales es todavía en la fase anterior a la que hemos estado hablando, que hace LID, Verde o Brian, y que esta herramienta que trata todas las infraestructuras desde la generación de energía hasta la gestión del agua, hasta los residuos, transporte y otras, pues, los créditos que tiene esta categoría. O sea, hay un crédito, como no podía ser de otra forma, en materiales de recursos. En este caso, los materiales, lo que se valora es la energía incorporada, la práctica en la documentación de producto, el uso de materiales reciclados, el uso de materiales regionales y el uso de la gestión de los residuos y otros créditos que tienen que ver con los materiales, la excavación de materiales y el uso o el destino de esos materiales. ¿Cómo podemos contribuir a la información de una forma clara y concisa de cara a los fabricantes, a los diseñadores, a todos aquellos que tienen que ver con el sector de la construcción? Bueno, pues, hemos intentado hacer una plataforma en la que colgamos la información sintetizada de aquellos criterios que cumplen para poder obtener puntos en las distintas herramientas. Concretamente, nosotros hemos evaluado para Verde y para Lid, por la razón que decía anteriormente, puesto que es nuestro grupo de trabajo. Y para ello, pues, hemos construido una plataforma de materiales que todos tenéis acceso libremente y que está en gbcespaña.es. Esta plataforma de materiales es un buscador que nos da información detallada y sintética de cuáles son los criterios que cumplen cada uno de los materiales que fabrica cualquiera de los fabricantes que, materiales o productos, cualquiera de los fabricantes que figuran en esta plataforma. ¿Qué información tenemos? Por ejemplo, pues, una ficha en verde, en la verde, pues, lo que hacemos es plasmar en una hoja de una ficha, pues, cuáles son la contribución de esta empresa, de ese producto, a el criterio C20, que ya hemos mencionado, que es el impacto de los materiales de construcción distinto al consumo de energía. Y, entonces, ahí lo que se presenta es, en este caso, no sé cuál es este producto, pero en este caso lo que manifestamos es aquella información que cumple con este criterio obtenida de las declaraciones ambientales de producto o de la información suministrada por el fabricante. Igualmente, tenemos para los créditos de LEED de la versión 3, que ya no se utiliza, y de la versión 4 de cada uno de esos créditos que he mencionado anteriormente. Y nada más. Creo que me ha ajustado al tiempo. Muchas gracias. No sé si tenéis alguna pregunta.